Estamos en nuestros estudios, funciona lo de la colaboración eficaz, funciona, por supuesto que funciona, o sea, escoge, te vas a la cana 20 años, cuando has sido en algunos casos incluso un beneficiario menor de las redes de corrupción, o cuentas como ha sido la historia y que paguen los principales responsables y articuladores de estas redes y los principales beneficiarios también. ¿Qué tal? Está funcionando. Están con nosotros Alexander Montejo Cieza y Esteban Carrasco, ellos son voceros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Garcilaso donde ha ocurrido una cosa increíble, han despedido más de 300 trabajadores, ¿no? ¿Qué ha pasado? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Sí, sí, se acerca. Bueno, buenos días, Nicolás, sí. Lo que pasa es que nosotros somos representantes de los sindicatos de trabajadores administrativos y de servicio de la Universidad Garcilaso y ha pasado algo increíble a nivel del sistema laboral en el Perú. Han despedido más de 350 trabajadores. 300, sí, ya. De la noche a la mañana. Y quiero traer la voz de nuestro subsecretario de trabajadores, Esteban, para que también pueda hacer conocer a la opinión pública. Sí, efectivamente. Muy buenos días, señora Lúcar. Te agradezco la invitación. Justamente nosotros recibimos un memorando invitándonos a una reunión, en primer término, ¿no? Entonces nos invita a una reunión con suma urgencia, de un momento a otro. En esa invitación nos manifiesta que por temas económicos se tenía que reestructurar, reestructuración, indican eso. Entonces nosotros nos apersonamos y... Reestructuración por causas económicas financieras según nuestro plan de adecuación para el licenciamiento ante SUNEDU. Efectivamente. Es decir, para poder cumplir con los requerimientos de SUNEDU, ¿tienen que votar 351 trabajadores? Efectivamente, pero en su momento desmentió SUNEDU con un comunicado y ese tema. Y ellos aducen que por cumplimiento de la nueva ley, por la parte más débil que los trabajadores, y ellos no tocan, no se tocan, ¿no? Entonces... ¿A qué se refiere usted? Que una de las cosas que se denunciaba en relación... Nunca me quiso decir el rector al que invité acá. Yo le preguntaba, pero dígame usted cuánto gana, porque no tendría que ser secreto, ¿no? Pero no me quiso decir cuáles eran sus honorarios como rector, pero... O sea, lo que ustedes dicen que hay una especie de capa de gente privilegiada que gana muchísimo dinero. Efectivamente. Y cuando dicen hay que cortar, ¿no es cierto? Efectivamente. Cortan por el lado de los trabajadores. Lo más débil, ¿no? Entonces, yo creo que los funcionarios que ganan exorbitantes sueldos, no tocan a ellos. Nosotros que ganamos sueldos bajos y nos votan a 351 trabajadores de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, sin pensar, de atrás de nosotros hay familias. Entonces, primero, no nos pagan el sueldo, no nos pagan nuestra gratificación y seguidamente despiden a los 351 trabajadores. Entonces, de atrás de eso tenemos familias, hay madres solteras, hay familias que están pasando en estos momentos... ¿Hace cuánto tiempo? Esto ha sido reciente, ¿no? Sí. Bueno, sí. Esto es de julio, de ahorita. Sí, estamos casi un mes fuera de la universidad y es indignante que simplemente nos sacaron de la universidad. Claro, pero si es un despidiente festivo, hay compensaciones, aparte de los derechos laborales adquiridos. No había pagos. Simplemente nos despidieron con una carta mal hecha, te cuento. En la carta indica que una de las causas de ese retiro o de este cese es para cumplir la normatividad de la SUNEDO. Y no es así. La SUNEDO se pronunció a los días indicando que no había ni aprobado ni recomendado ni sugerido que para que el proceso de licenciamiento se realice en la universidad, despidan a las personas. ¿Cómo es posible? Y en un acto de hostilización laboral, Nicolás, ni siquiera nos han abonado ni los sueldos de junio, ni los sueldos de julio y menos la gratificación. Y como dice Esteban, la gente está impaga. No solamente impaga, nos están incumpliendo los convenios con las entidades bancarias que teníamos. Y Esteban, te va a atarrar un poco cómo es la historia, la crisis familiar que se está dando en los trabajadores de la Universidad de Inca García Sola Vega por estos despidos incausados y un cese violento que nos han dado, ¿no? Efectivamente, Nicolás. En estos momentos hay más de 351 trabajadores y sus familias no tienen que comer, que alimentarse. Porque de acuerdo a nuestro ingreso, nosotros matriculamos a nuestros hijos. Y nosotros tenemos ya programado... Por supuesto, obligación. Ahora, si tú sacas 351 trabajadores de una universidad como la García Razo, ¿vas a afectar las actividades de la universidad inevitablemente? Se está dando ya. Este lunes pasado ha empezado las actividades académicas y nos hemos encontrado con la sorpresa que la calidad del servicio ha disminuido a un 70%. En una facultad donde normalmente había 10 personal administrativos, 4 personal de servicio, ahora solamente hay 2 personal administrativos y un personal de servicio que tiene que atender a más de 300, 500 o 600 alumnos por turno. Entonces, imagínate, estamos también acusando que a los trabajadores que se han quedado elaborando se les está haciendo trabajar 11, 12, 13 horas. Claro, para poder cubrir las funciones de quienes has despedido tienes que ajustar a los otros, sobrecargar a los que quedan. Sí, nuestra visión de universidad es formar profesionales con este tipo de actitudes de las autoridades. Ahora, ustedes dicen que su negocio ha dicho que no los pueden usar a ellos como coartada para esto, que si la universidad tiene que hacer recortes y reestructuraciones financieras, o sea, no tienen que necesariamente pasar por despido de trabajadores. Te cuento, inclusive, el Ministerio de Trabajo se ha pronunciado indicando que la universidad no ha presentado ningún expediente para solicitar ceses colectivos. Por lo tanto, también están incumpliendo la normatividad que se da. Con la legislación laboral. Esto simplemente está muy blando. Ahora, ¿cuánto gana el rector, cuánto gana un decano en esta universidad? Porque esto era toda una leyenda, ¿no? Bueno, según el informe Mora, es un sueldo que es hasta difícil de pronunciar. Difícil de pronunciar, pero en el dictamen del Congreso, en el informe Mora, está bien establecido. Lo que queremos nosotros... ¿Qué cosa es lo que dice? Que gana un millón de soles al vez, creo, ¿no? Eso es lo que decía, por lo menos, Mora. Por lo menos, claro. Bueno, que recorten por ahí, ¿no? Imagínate. O sea, le reduces esos ingresos al rector, digamos, a lo razonable que debería ganar un rector y no despides a nadie. Partimos. Sí, tenemos que terminar. Sí, tenemos que terminar. Yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros esta mañana. Ustedes ya lo escucharon, ¿no? Ustedes ya lo escucharon. Pero vamos a recibir también la versión de las autoridades, sí. Sí, un último punto, Nicolás, yo te agradecería. Lo que queremos nosotros es la reincorporación laboral. Está en nuestro derecho. Somos una sociedad civil sin fines de lucro y lo que se está dando acá es que se está lucrando con la parte económica de la universidad. Reincorporación laboral necesitamos eso. Muchas gracias por estar acá. Y no a la reelección, y no a la reelección.